Sobre la estimación de mortalidad, sí, sigue siendo la que hemos proyectado. Ahorita, como pudieron ver, tenemos dos mil, gracias, dos mil 271 personas que han perdido la vida por COVID y estamos justo en el punto, cerca del punto medio de la curva epidémica. En el descenso de la curva podemos tener las otras más o menos dos mil o tres mil y con ello ya tendríamos casi seis mil o un poquito cinco mil 271, si lo ponemos nada más así, simplemente agregar tres mil más. La proyección consideró una oleada epidémica más extensa en distintas ciudades y en la última semana hemos compartido esta noticia positiva de que no sólo por observación directa, como lo hemos venido documentando todos los días, sino también por las proyecciones matemáticas, se aprecia que algunas ciudades ya están en la parte de declive.